Bueno, buenas noches con todos. Soy la doctora Mari Carmen Venero. Yo soy médico neumólogo del Hospital Loaiza. El tema que vamos a tocar hoy es tuberculosis. Vamos a ver los aspectos más importantes que a ustedes les va a servir no sólo para el examen, sino también para la atención de sus pacientes. Cuando ingresen a cualquiera de los hospitales van a ver que tuberculosis es el pan de cada día. Siempre en la emergencia, en cualquier parte donde ustedes presten atención van a ver un caso de tuberculosis, no sólo pulmonar, extrapulmonar y sino de diferentes tipos y ustedes tienen que estar en la capacidad primero de diagnosticarla y luego de dar el correcto tratamiento. Entonces, primero para que recuerden, la tuberculosis es una micobacteria, es un vacilo gran positivo, aerobio, inmóvil y no es por un lado. Un tamaño más o menos de entre 0.2 a 0.6 por 1 a 10 micras. A veces pueden formar cadenas ramificadas. Su pared celular es muy característica, ella es rica en lípidos y esta característica es lo que le da que su superficie sea hidrofóbica, que sean bacterias muy resistentes y antisépticas y que sea de tinción difícil y justo la característica de los lípidos es lo que le da que sea ácido a alcohol resistente. Ustedes van a o tienen que reconocer que hay muchas especies de la micobacteria. Según su crecimiento las han clasificado en las especies rápidas que sólo necesitan tres días para formar una colonia. Por ejemplo, ahí está el micobacterium fortuitum, el celonae, el abscessus. Hay otras de crecimiento un poco más lento, que son más o menos 3 a 8 semanas de incubación. Y ahí está micobacterium tuberculosis. También está micobacterium avium intracelular y el canzace. Y hay otras no cultivables en medios acelulares como el de Prae. Entonces, cuando ustedes envíen una muestra a cultivo por el método convencional y les digan que a los 3 días, 4 días ya está creciendo una micobacteria, ahí ya paran los oídos porque probablemente no se trate de una tuberculosis, sino de un tipo de micobacteria atípica. Entonces, ahí el tratamiento cambia un poco. Y si la tuberculosis está en las de crecimiento lento, más o menos 3 a 8 semanas de incubación. Esta es la pared celular de la micobacteria en tuberculosis. Tienen algunos azúcares como el lipoarabinomanam. Tienen también el arabinogalactam. Y lo que ya habíamos conversado, su alto contenido en lípidos, ¿no? Y especialmente el ácido micólico. Eso le protege a esta bacteria contra la fagocitosis, contra la respuesta inflamatoria, ¿no? Y también por estas características que esta membrana se tiñe y es un gran positivo también a la vista microscópica. Entonces, ¿cómo me contagio? Más o menos ustedes saben que el contagio es por vía aérea, cuando yo inhalo las gotitas de flujer. Estas son unas microgotas que más o menos miden entre 1 a 5 micras, que son las que... y tamaño preciso como para entrar incluso hasta los alveolos, ¿no? Que más o menos incluso para que ustedes hagan... recuerden también cuando uno nebuliza, cuando uno usa inhaladores, los aerosoles que uno produce para que llegue hasta el alveolo es justo de 1 a 5 micras. Entonces, es el tamaño ideal para que ingrese hasta la zona alveolar. Más o menos cada microgota tiene 1 a 5 bacilos. Puede contener entre 1 a 5 bacilos. Y para que se produzca la infección puede requerirse solo entre 10 microgotas o hasta 200 microgotas, que contendrían más o menos entre 10 a 1.000 bacilos. Vean que la cantidad es mínima como ya para producir enfermedad. Y esto es para que reconozcan epidemiológicamente cómo estamos situados de tuberculosis, ¿no? Sí les tiene que alarmar un poco y dar la importancia que se debe a tuberculosis, ¿no? Si ustedes ven, los países que tienen la coloración morada, más o menos tienen... Esto es el número de casos notificados por 100.000 pobladores, ¿no? Entonces, las tasas más elevadas de 100 por 100.000 son justo los países que están en moradito. Y si ustedes se dan cuenta, en todo el continente americano, en Sudamérica, el único país que tiene altas tasas de tuberculosis es Perú, ¿no? Y, bueno, los países africanos, etcétera, ¿no? Algunos asiáticos, pero se cuenta de la magnitud del problema que tiene nuestro país. A nivel de Perú, esta es más o menos cómo ha ido cambiando las tasas de tuberculosis. más o menos por los años 90, estábamos en 256 de morbilidad y esto ha ido descendiendo más o menos a partir del 2003. Hay una horizontalización de esta tasa con cierta tendencia a la disminución. El último dato para este año, más o menos es de 110, ¿no? De tasa por 100.000 habitantes. 110 casos por 100.000 habitantes. ¿Cómo vamos a nivel de proporción de pacientes en provincias y lo que es Lima-Callao? El 60% de tuberculosis se sitúa en Lima-Callao y el resto de tuberculosis está en el resto de provincias de Perú. Y en cuanto a regiones naturales, la costa se lleva el mayor porcentaje con 77%, seguido de la sierra en 13% y la selva en 10%. O sea, nosotros, ustedes van a practicar o van a hacer su especialización en hospital de Lima-Callao. Así es que las tasas son altas justo en la zona donde nos desenvolvemos. ¿Alguien recuerda la definición de tuberculosis multidrogo resistente? Es cuando es resistente a isoniazida y rifampicina. Exacto. Entonces, vamos a hablar un poquito más adelante del tratamiento y ahí van a ver que el núcleo básico del tratamiento es isoniazida rifampicina, ¿no? Porque son las drogas de primera línea. Entonces, ahí esa es la definición de multidrogo resistente. Resistente al núcleo básico de isoniazida y rifampicina. Entonces, ahora vamos a ver cómo vamos con un TB-MDR a nivel de Perú también. Nuevamente, estamos entre uno de los países que tiene también altas tasas de incidencia de TB-MDR, ¿no? Más o menos entre 3 y 6% de tasa de MDR. Eso es a nivel mundial, a nivel de América igual, ¿no? También tenemos una de las tasas más altas. Perú más o menos tiene un 5% de tasa de tuberculosis MDR. Se dice que somos el segundo país en Latinoamérica con mayor tasa de TB-MDR. Estamos cerca con Ecuador. Y a nivel de Perú, estos son los casos contabilizados. Más o menos, cada caso es un puntito rojo que ven ahí y como ven, la mayor cantidad se sitúa nuevamente Lima-Callao, ¿no? 82% de los casos son notificados Lima-Callao. XDR, ¿alguien recuerda la definición de tuberculosis extremadamente drogoresistente? Un inyectable, ¿no? Que es un aminoglicócido que puede ser amicacina, puede ser canamicina, puede ser estreptomicina o, bueno, y porque es resistente a algo más. Es al núcleo básico, un inyectable aminoglicócido y una quinolona, ¿no? Entonces, es resistente a todas esas drogas. XDR, ¿no? Y el XDR también vamos a ver que estamos ganando. Nuevamente, a nivel mundial, si vemos, Perú es uno de los países también que tiene altas tasas de incidencia de XDR, más o menos entre un 3 y un 6.5%. Estos son los casos contabilizados. Para el 2009 habían 213, hasta ahora me parece que hay 245 casos de XDR, ¿no? Y nuevamente el 91.4% de los casos se sitúa en Lima, Lima-Callao, ¿no? Y son casos muy contados a nivel de otras regiones y sobre todo la costa es la más afectada. Entonces, vamos con la primera pregunta que es sobre todo de características de lo que ya habíamos hablado de la pared celular del amicobacterio. Señale la característica de la pared celular del amicobacterio. Es un vacilo aerobio estricto e inmóvil. Es un vacilo ácido alcohol resistente. Presenta un crecimiento rápido en medios de cultivo. Esa es la que es no, ¿verdad? Sigamos leyendo las otras. Es resistente a la acción bactericida gracias al contenido lipídico de su pared y es productor de neacida. Eso también es cierto. Entonces, la que es incorrecta, la que no corresponde, es que presenta un crecimiento rápido. Hemos visto que más bien si hay una amicobacteria con crecimiento rápido, tenemos que pensar en las atípicas. Entonces, continuamos cómo es que se desarrolla la tuberculosis. Se dice que más o menos una vez que se transmite la tuberculosis se pueden infectar entre 30 a 50% de los contactos. Más o menos el PPD o la conversión del test cutáneo se da entre 6 a 8 semanas luego del contacto y ahí puedo desarrollar la tuberculosis primaria. Luego estos casos pueden ir hacia, pueden progresar hacia tuberculosis de forma de tuberculosis reactivada, más o menos después de los dos años en un 5%, dentro de los dos primeros años del contacto también un 5% y si por ejemplo el paciente además tiene una comorbilidad tipo VIH, este porcentaje incrementa, ¿no? Llegando ser más o menos a un 10%. Entonces, se dice que dentro del primer año del contacto se podría desarrollar hasta un 43% la enfermedad. Dentro de los primeros 5 años podrían desarrollarlo 24% de pacientes y ya cuando el contacto ya pasa más allá de los dos años es muy poca la probabilidad que desarrollen ya una enfermedad reactivada, ¿no? Que más o menos da en el 15%. Vamos con otras preguntas. Señale la afirmación errónea respecto a la afectación pulmonar de la tuberculosis. La prima infección tuberculosa suele afectar a los lóbulos inferiores. La prima infección justo es apenas ingresa la micobacteria y ahí desarrolla el complejo de GOM, recordarán ustedes, ¿no? Y generalmente las alteraciones o las características de esta prima infección, sus ubicaciones más predilectas son a nivel ganglionar y lóbulos inferiores. Ahí la prima infección generalmente se da en esos niveles. Pero ya cuando ocurre la enfermedad activa, la infección en sí, ya es predilecta los lóbulos superiores, ¿no? Entonces esta sí es una afirmación correcta. Vamos con la segunda. Tras el contagio, la reacción de hipersensibilidad celular tarda de 2 a 10 semanas en desarrollarse. Sí, más o menos es el tiempo en que uno puede ser o convertir, ¿no? El test cutáneo puede ser o convertir más o menos en ese tiempo. El derrame pleural es una forma de presentación de la prima infección tuberculosa, ¿no? Ya les había comentado que la forma predilecta es ganglionar y es lóbulos inferiores, pero derrame pleural no es su principal, más bien es una forma de presentación muy común de la forma activa, ¿no? Entonces esa es la respuesta correcta. Vamos con la siguiente pregunta. En pacientes con inmunidad conservada, las manifestaciones de la reactivación tuberculosa se localizan en el pulmón en un menos del 15%, 25%, 50%, 85%, más del 95%. ¿Qué creen ustedes, no? Más o menos, pero sí es alta la probabilidad, ¿no? Las principales sitios, localizaciones de desarrollo de tuberculosis, primero es derrame pleural, pleural y ganglionar también es uno de los principales y pulmonar también. Son los tres sitios más predilectos, ¿no? Entonces sí, más o menos en un 85% que es una localización predilecta en un paciente que tiene una inmunidad conservada. En cambio, en los pacientes que ya tienen cierto, este, de inmunidad alterada, entonces ahí sí podríamos ver manifestaciones más extrapulmonares, ¿no? Más diseminadas incluso. Otra pregunta. Señale la afirmación falsa respecto a la infección tuberculosa. ¿La tuberculosis pulmonar es definitoria de SIDA? Es cierto, ¿verdad? Recuerdan que para decir síndrome ya puede haber una infección, este, propia de los inmunodeficientes, ¿no? Que es, por ejemplo, tuberculosis. La prima infección tuberculosa suele ser asintomática, ¿no? Por su misma, sí pasa generalmente despercibida y ya cuando se reactiva es que recién causa algunas manifestaciones. Las formas clínicas más contagiosas son la TB laringea, la TB pulmonar endobranquial o cavitada. Sí, ¿no? Justo son las más vacilíferas, por lo tanto, la cantidad de vacilos en cada microgotita será mayor incluso y eso es más probabilidad de contagio, ¿no? Y justo las cavidades son también aquellas que tienen gran cantidad de vacilos. La reactivación tuberculosa se estima que ocurre en un 10% de los primo infectados. Sí, es más o menos lo que se espera, ¿no? Una reactivación. Dependiendo, ya habíamos visto que el tiempo en que, a medida que va pasando, transcurriendo los años, desde la primera vez del contacto, las probabilidades van bajando inclusive, que lo habíamos visto, ¿no? Y la última alternativa es, ¿en pacientes alcohólicos es más frecuente la presentación de un exudado pleural sin afectación del parénquima pulmonar? La verdad, no hay ninguna característica con respecto a este tipo de pacientes, ¿no? El paciente alcohólico no tendría por qué tener ese tipo especial de característica. Es más, si ustedes revisan la fisiopatología de cómo se desarrolla el derrame pleural en tuberculosis, es justamente, primero tiene que haber afectación pulmonar, ¿no? Es un granuloma que libera su contenido hacia la pleura. Entonces, sí, generalmente siempre hay compromiso pulmonar y libera este contenido hacia la pleura y se produce el derrame pleural, ¿no? Más bien, en pacientes alcohólicos, lo que ustedes deben tener en cuenta es que, si ya hay afectación hepática, entonces cuando indiquen sus antituberculosis, sí tienen que tener cierto cuidado con algunas drogas, ¿no? Dependiendo del grado de insuficiencia hepática que tenga. Ya, acá vamos a continuar. Entonces, ya hemos visto la definición, cómo es la micobacteria, la epidemiología, cómo es que se transmite y ahora vamos a ver los factores de riesgo, ¿no? ¿Quiénes son los más susceptibles a este tipo de enfermedad? Entonces, los grupos que tienen un desarrollo de la inmunidad todavía empezando, como son los grupos de menores de 5 años o los adultos mayores de 60 años, ¿no? Que ya tienen cierta alteración o unas características propias de su sistema inmune, ¿no? Generalmente en estos casos, en estos grupos etarios, ahí se caracterizan por cortos periodos de incubación. Y otros factores de riesgo o otros factores que incrementan el riesgo de progresión es un sistema inmune alterado, con infección con VIH, malnutrición y algunas condiciones clínicas como falla renal, falla hepática, diabetes, cáncer y neumoconiosis. Entonces, pacientes tienen que tener mucho cuidado con estos grupos, con este grupo de pacientes, ¿no? Porque es muy alta probabilidad de que ellos desarrollen y tengan una enfermedad más rápidamente progresiva. La pregunta acá es, ¿cuál de los siguientes constituye en la actualidad, en el mundo desarrollado, o sea, en países desarrollados, el principal factor de riesgo para el padecimiento de tuberculosis? ¿Silicosis? ¿Sí recuerdan qué es silicosis? ¿No? Es una enfermedad pulmonar asociada a polvos orgánicos, ¿no? Tipo el sílice y que desarrolla enfermedad crónica, con nódulos, fibrosis, ¿no? Y que allí se puede instalar la tuberculosis. Administración de esteroides, ¿no? Las que tienen corticoterapia crónica también son muy susceptibles de tener tuberculosis. Entonces, tratamiento quimioterápico inmunosupresor para los pacientes con cáncer, por ejemplo, infección por VIH y diabetes. Entonces, acá la pregunta es, ¿cuál de estos grupos creen que...? Toditos son factores de riesgo, ¿no? Es verdad. Todos estos grupos son... Pero, ¿cuál de ellos será más relacionado a los que se dan en países desarrollados? Diabetes es uno, pero para este caso la respuesta es los que reciben tratamiento quimioterápico, ¿no? Pacientes con cáncer que es muy... son de muy alta prevalencia en países desarrollados. Y ahora vamos a desarrollar algunos de los... de estas comorbilidades, de los factores de riesgo más importantes que... Hay ciertas características en estos grupos, ¿no? Lo primero que vamos a ver, TBC y VIH es muy común, es una comorbilidad que ustedes van a ver muy continuamente y que también tienen que saber cómo manejar el inicio de targa, el inicio de tratamiento para estos pacientes es diferente y ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, se dice que hay una interacción mutua entre lo que es el virus del VIH y la micobacteria tuberculosis, ¿no? Más o menos se dice que condiciona el desarrollo de la enfermedad de un 10% durante toda una vida hasta un 7 a 10% en un año, ¿no? Puede condicionar una reinfección entre 60 a 75% en áreas de alta endemicidad y aumenta la mortalidad en una dos a cuatro veces más, ¿no? Entonces, esos son los problemas que nos trae esta interacción mutua. La micobacteria, el hecho de tener esta interacción influye en el pronóstico también del VIH. Se dice que aumenta la velocidad de progresión de sida de unos... Esto debe ser de unos cuatro a unos seis meses más o menos y aumenta la replicación viral. O sea, ya el hecho de tener esta coinfección hace que empeore también, que progrese mucho más rápidamente y que los lleve al estadio sida. Entonces, debemos saber reconocerla. Ahora, hay algunos antituberculosos que interfieren también con algunos antirretrovirales, tipo los inhibidores de proteasas, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, si tu paciente con VIH ya está recibiendo inhibidores de proteasas, muy difícilmente le vas a poder dar medicamentos tipo rifampicina, rifagutina, ¿no? Entonces, ya tienes que empezar en otro tipo de terapia o variar el TARGA para que sí le puedas dar rifampicina, que es parte del núcleo básico. Y la interacción de los TARGA con los antituberculosos me pueden dar reacciones paradójicas, tipo reconstitución inmune, ¿no? Entonces, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, acá hay algunas características de cómo es la presentación clínica de tuberculosis en pacientes infectados con VIH. Se ha clasificado en dos grupos, aquellos que tienen infección tardía de VIH y aquellos que tienen infección temprana. Aquellos que tienen ya infección tardía es que ya tienen una inmunidad mucho más venida menos, ¿no? Entonces, que más o menos ya tienen un recuento de linfocitos CD4 menos de 200. A eso se refiere con infección tardía de VIH. Entonces, la presentación va a ser muy parecida a la prima infección. En cambio, los que tienen infección temprana de VIH todavía tienen un CD4 algo elevado y por lo tanto su presentación se va a parecer mucho a una reactivación de tuberculosis o a una enfermedad activa, ¿no? Entonces, las infecciones tardías de VIH, aquellos que tienen CD4 menos de 200, pueden tener tantas presentaciones pulmonares como extrapulmonares casi en una proporción igual. Como les había mencionado, su presentación es muy parecida a una tuberculosis, a una prima infección, ¿no? Por lo tanto, lo que voy a ver frecuentemente es afectación con linfodenopatías, compromiso de lóbulos inferiores, ¿no? Como ya habíamos cambiado. En cambio, el hecho de que desarrolle una cavitación, por ejemplo, es raro, ¿no? Si vamos a encontrar anergia al PPD, ¿no? Estos pacientes, a pesar de que tengan tuberculosis, pueden tener un PPD negativo porque son anérgicos, ¿no? Y, este, vaciloscopía en esputo positiva es poco frecuente, generalmente son pausivacilares, es muy difícil encontrar la tuberculosis en el esputo de estos pacientes. Y se caracteriza porque, este, tienen muchas recaídas después del tratamiento y también más frecuentemente presentan reacciones adversas a los antituberculosos. En cambio, aquellos que tienen una infección temprana de VIH, quiere decir que tienen todavía un CD4 por encima de 200, la presentación cambia un poco más, ¿no? Se parece más a los pacientes con enfermedad como reactivación, ¿no? Entonces, su presentación va a ser hasta un 80% más pulmonar, es muy parecida a la tuberculosis posprimaria. Más frecuentemente, sí vamos a ver lesiones tipo cavitación, ellos sí van a poder presentar un PPD positivo, en ellos va a ser más frecuente encontrar vaciloscopías positivas en el esputo. Y es raro que presenten recaídas o reacciones adversas al tratamiento. O sea, ya de por sí, la inmunidad, han visto que tiene mucha relación no solo con el desarrollo de la enfermedad, sino incluso su pronóstico con el tratamiento. Entonces, acá son algunas manifestaciones. Siempre tuberculosis pulmonar es la más común, entre un 70% y un 93%. Su paciente se puede presentar con tos productiva, en algunas ocasiones hemoptoica, con dolor torácico, disnia. Y en los que tienen una afectación o que están inmunocomprometidos, van a ver otro tipo de manifestaciones, ¿no? Generalmente, compromiso pulmonar basal, pueden hacer neumonías tuberculosas, van a encontrar linfodenopatías ciliares o mediastinales o formas diseminadas tipo tuberculosis miriar. También puede haber presentaciones tipo fusión pleural en un 5% de los casos, a veces bilateral. La radiografía puede ser normal entre un 8% a 20% de los casos, incluso con un BK positivo. Puede haber presentación diseminada o, perdón, multisistémica pulmonar más extrapulmonar entre un 9% a un 40% de los casos. Y solo como extrapulmonar es bien elevado en el grupo de VIH, ¿no? Que va más o menos entre 53% a un 63%. Y, este, sí deben tener en cuenta otras presentaciones tipo fiebre de origen desconocido, ¿no? Que a veces también es el único síntoma que presentan y finalmente cuando, incluso cuando ustedes hagan la revisión de fiebre de origen desconocido dentro de las primeras 5 causas, ahí va a estar tuberculosis. Entonces, también tienen que considerar más en un país que tiene alta endemia para tuberculosis. El PPD hemos visto también que depende mucho del estado inmunitario del paciente, ¿no? Si el paciente tiene un CD4 más de 200, entonces el PPD tiene un alto porcentaje hasta en 50% de que sea positivo. Pero este porcentaje va a disminuir en la medida que también mi inmunidad se vea más afectada. Entonces, en los que tienen CD4 menos de 200, el porcentaje más o menos de hallar un PPD positivo es solo en 30% de los pacientes. Y se considera, por ejemplo, que PPD más de 5 milímetros es positivo en los no vacunados con BCG y PPD más de 10 milímetros sería positivo en aquellos vacunados con BCG. Vamos a ver después una tabla que nos va a indicar cuándo decimos positivo o no el PPD, ¿no? Para mayor especificación. Entonces, siendo que ya los pacientes inmunocomprometidos, sobre todo aquellos con un CD4 menos de 200, tienen presentaciones ya un poco más atípicas, por así decirlo. Entonces, sí vamos a tener que recurrir a otros procedimientos más invasivos, ¿no? Tipo, por ejemplo, aspirado bronquial por fibrobroncoscopía, biopsia transbronquial si es necesario o lavado bronco al velar, que me aumenta la sensibilidad del diagnóstico hasta un 70%, ¿no? Entonces, ahí sí voy a tener que recurrir. Hemos visto también que ellos generalmente me pueden dar esputos o pausivacilíferos, ¿no? Esputos negativos, por lo tanto, si yo todavía tengo lesión y alta sospecha de tuberculosis, tengo que hacer, por ejemplo, un lavado bronco al velar más fibrobroncoscopía, ¿no? Entonces, la CDC ya tiene establecido algunas recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con tuberculosis y VIH, ¿no? Que hay que tomarlas en cuenta. Entonces, toda persona al momento del diagnóstico del VIH debe hacerse el diagnóstico de infección latente por tuberculosis, independientemente del riesgo de tuberculosis, ¿no? Entonces, sobre todo en Perú, estamos obligados, llega paciente con VIH, pedirle su PPD y su radiografía de toras para ver si se trata de una infección latente o no. Si tiene PPD, los IGRA son otros test muy parecidos al PPD, ¿no? Que generalmente se han creado justo para este tipo de poblaciones. Se dice que en niños y en pacientes inmunocomprometidos podrían aumentar la sensibilidad, podríamos tener más casos positivos con estos IGRA, que son también test cutáneos, igualitos al PPD. Entonces, si tiene un PPD negativo y un CD4 menos de 200, se tiene que revaluar si tiene infección latente después de iniciar el TARGA cuando el CD4 sea mayor a 200, ¿no? Entonces, inicias TARGA porque este PPD negativo puede ser porque el paciente es anérgico. Entonces, si yo he descartado enfermedad activa de tuberculosis, puedo iniciar el TARGA al paciente, inicia tú su TARGA y una vez que el paciente tenga un CD4 más de 200, estoy en la obligación de repetirle un PPD para ver si esta vez sí es positivo. Todo paciente con una prueba positiva para infección latente debe descartarse TBC activo. O sea, si yo me sale un PPD positivo, estoy en la obligación de buscar que este paciente no tenga tuberculosis, ya sea pulmonar o extrapulmonar, antes de decidir si le doy quimio-profilaxis o si le doy tratamiento para tuberculosis. Tratar a todo paciente con... Con prueba positiva de diagnóstico de infección latente sin historia previa de tratamiento de tuberculosis activa o latente. Tratar significa darle quimio-profilaxis. Tratar a aquellos también que tengan una prueba negativa para infección latente, pero con contacto cercano a tuberculosis. Tratar quimio-profilaxis también a aquellos que tengan historia de tuberculosis curada, sin retratamiento o tratamiento inadecuado, sin considerar las pruebas para infección latente. En regiones con alta prevalencia, la decisión de iniciar o no quimio-profilaxis debe considerarse el nivel de CD4. El régimen incluye, ¿no?, para quimio-profilaxis isoniazida diaria o dos veces por semana, por lo menos nueve meses. La quimio-profilaxis cuando la indican son nueve meses. Acá lo que damos es isoniazida diaria. Hay muchos esquemas de quimio-profilaxis, pero el que consideramos en Perú es el de isoniazida diaria por nueve meses. El régimen con dos meses de rifampicina y piracinamida, por su hepatotoxicidad, no debe recomendarse en pacientes con VIH, porque también es otro régimen de quimio-profilaxis, pero que no lo usamos acá. Los pacientes que toman isoniazida y son VIH positivos siempre deben usar piridoxina por su alto riesgo de neuritis periférica. Entonces, ya sea cuando indiquen ustedes la quimio-profilaxis o cuando indiquen tratamiento antituberculoso, la isoniazida tiene alto riesgo de neuritis periférica en este grupo de pacientes, por lo tanto, siempre deben dar asociado a piridoxina. El tratamiento alternativo con rifampicina o rifabuctina sola por cuatro meses se debe considerar siempre y cuando su paciente no reciba tratamiento, por ejemplo, o no tenga un targa con inhibidores de proteasas. Y el tratamiento debe descontinuarse una vez que se complete el número de dosis. Entonces, es un estudio que, donde demuestra el efecto de la profilaxis de isoniazida sobre la mortalidad e incidencia de tuberculosis en niños con VIH. Entonces, estas líneas, esta es la línea de los pacientes que toman isoniazida versus placebo, ¿no? Entonces, se ve como la sobrevida es mucho más baja en aquellos que solo recibieron placebo y la sobrevida es mucho más alta en aquellos que sí recibieron isoniazida. Por lo tanto, es muy importante que en este grupo de pacientes han visto que el hecho de dar solo isoniazida como quimio-profilaxis sí mejora la sobrevida de los pacientes. Entonces, por eso, todo paciente con VIH, estoy obligado a ver si tiene infección latente o activa e iniciar quimio-profilaxis y si lo amerita o tratamiento en cualquier caso.